Hoy me has escrito la carta que te vas a marchar Que te has encontrado con otro, otro más que más da He comprendido que quieres dejarme sin tu amor Vente cuando quieras con él, no te puedo rencor Hice todo lo imposible porque nunca, nunca te alejarás de mí Vente cuando quieras, no quiero verte Porque la hipocresía no es para mí Yo sabré olvidar porque volveré a amar Y llorarás por mí Soy beso, pájaro triste Soy usando escuchar Es mi canto que dice No me olvides por favor Otro no podrá borrar aquellos besos lentos que tome yo de ti Me llevarás contigo a donde vayas No ganarás nada yendo, tenéndome así Yo sabré olvidar porque volveré a amar Y llorarás por mí Y llorarás por mí Y llorarás por mí